Un abrazo inmenso de paz, vamos avanzando en este éxodo cuaresmal y como quinta propuesta que hoy en nosotros poder pensar en esto, las obras que hago con amor, las obras de caridad llenan el corazón de inmensa alegría, sabes que el ser humano puede pasarse mil años consiguiendo bienes para sí mismo y llega un momento en el cual se llena y se revienta de tanto para sí que todo le sobra, que todo le fastidia, que todo le repugna porque se gastó la vida buscando su propio bien y terminó vacío, todo lo contrario, cuando yo soy capaz de ponerle amor a una obra que va orientada hacia otra persona, eso llena el corazón de una alegría inmensa, eso transforma la vida y nos hace caer en la cuenta que el ser humano no es más feliz porque mucho tiene, el ser humano es más feliz porque mucho comparte, nadie que se rodea y se atrinchera en sus propios bienes resulta siendo la persona más plena, más plena, más feliz, más realizada, uno de los caminos que nos ha costado emprender a nosotros los seres humanos es el camino de la justicia, es el camino de la equidad, es el camino en el lenguaje del evangelio de las obras concretas de misericordia, visita al que está preso, da de comer al que está hambriento, da de beber al que está sediento, viste al que está desnudo, socorre al que está en peligro, corrige al que está equivocado y cuando tú sabes que eso que haces lo haces con amor y por amor, eso se siente allá en el alma de una manera tan fresca, de una manera tan plena que entonces tú no piensas dos veces en querer salir, hacer más bien, Jesús en el evangelio es el hombre que se siente realizado y feliz, porque Jesús es el desposeído que le permite al otro tenerlo todo, porque Jesús es el pobre que se desprende de todo para que el otro sea rico, porque Jesús es el escarnecido, el inocente que ha pagado todo, dejándonos la prenda de la salvación a nosotros y por eso Jesús pleno y libre en la cruz dirá todo está consumado, esto es todo, se hizo bien hecho, todo estuvo muy bien por eso pleno y feliz regreso, retorno al corazón del Padre qué bonito nosotros poder entender esto después de tantos años que nos dedicamos a conseguir para nosotros que también nos dedicáramos a salir de lo de nosotros a brindarle a otros nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro cariño nuestra bondad, nuestra ternura, que le gastemos al otro la vida no te has dado cuenta que muchas personas luego de que han obtenido su jubilación están inquietos, están buscando algo donde hacer algo y es porque han llegado a la conclusión que no se trataba simplemente de buscar dinero para vivir tranquilos que se trata además de que ese dinero también se vuelva allí donde nadie tiene o donde tienen menos posibilidades quieres llenar tu corazón de alegría quieres experimentar ya en el atardecer de tu vida tal vez a tus 68, 70 75 años quieres experimentar lo que es la alegría del corazón entonces haz obras concretas de amor no te has dado cuenta de aquella promesa evangélica hay más alegría en dar que en recibir y la alegría al corazón llega verdaderamente cuando tú estás dando obras cargadas de amor yo te propongo que en este quinto paso de nuestro éxodo cuaresmal le pongas amor al que visitas le pongas amor a lo que donas le pongas amor a lo que dices le pongas amor a todo lo que hagas porque eso llenará tu corazón de una satisfacción inmensa de una alegría que nadie te puede dar y que tú ni siquiera sabías que existía esa posibilidad ojo pues la gran alegría del corazón está en que todo lo que hagas lo hagas con amor recuérdame esto que si quieres hacer extensiva esta tarea que te voy a poner invita a que muchos visiten nuestro canal de información del canal del canal Televid y sabes que tarea vas a tener para esta quinta reflexión de nuestro éxodo cuaresmal simple vas a reflexionar un poco vas a entrar un momento en la oración del corazón y vas a pensar en esto de las cuantas muchas o pocas obras que has hecho en tu vida cuáles has hecho para que te vean o cuáles has hecho porque verdaderamente amas di las pues cuantas has hecho para que te vean cuantas has hecho porque amas Dios te bendiga